Ante todo, buenas noches. Sí, el tema del Yo Participo se trata de la idea de, bueno, en especial de Santiago Valker, hermano de Nico, que él fue con la idea de remodelar a lo que nosotros le llamamos el cotolengo, o sea, el que sigue el club se dará cuenta de lo que estamos hablando. Y bueno, y a su vez, empezar ya a trabajar lo que respecta a la parte de tribuna, de cambiar lo que es la parte de madera, y bueno, empezar a colocar cemento. Gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta de parte de la gente, ya hemos comprado una gran parte de material, donde, bueno, estaremos avanzando en el transcurso de los meses y del año, ya que resta poner el tema del parapelota, que gracias a un aporte grande de formulagro, y del fútbol mayor y del fútbol infantil, hemos podido comprar todo, y bueno, en días estamos instalando todo. Muy bien. Hace muy poco que comenzó esta iniciativa. Sí, sí, realmente el tema del Yo Participo, bueno, Santiago lo tiró en una reunión de comisión el día lunes, le hemos podido dar por ahí, a lo primero nos pareció loco, bueno, pero te acuerdo lo que fue las redes sociales, el impulso que tiene, la gente se fue sumando, en la cancha a cada persona que se le sacó una foto se le explicó cuál era el destino de la plata, y bueno, gracias a Dios, te lo vuelvo a reiterar, se compró yo una gran parte de material, y bueno, estamos trabajando en eso. Bien, hablamos de lo que falta, pero ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento? En cuanto a obras, bueno, en cuanto a obras, te decía Gonzalo, todo lo que es la fabricación del parapelota, eso lleva un insumo importante que es acero, digamos, para los caños, el tejido y todo, eso ya se, en fin de enero se compró todo ese material, gracias a Dios no agarramos el gran aumento que tuvo todo eso, y por suerte ya tenemos el material, está todo fabricado y queda en la instalación. Después, en cuanto a obras, te decía, la compra y fabricación de un molde, ya para hacer los tablones de cemento, para la remodelación de las tribunas, bueno, seguimos comprando distintos materiales, ¿viste?, para seguir ampliando lo que es el gimnasio, para la preparación física de los jugadores, y así, digamos, vamos abarcando varios sectores. Entonces, después también tenemos, importante algo que se hizo, digamos, se remodeló todo lo que es el sistema de carga de agua con un tanque nuevo, cañería nueva, se revisó todo lo que es la cañería de los gestuarios, de visitante local, gestorio de árbitro, eso también fue importante, porque es una obra que llevó su buena inversión, y con el apoyo de la Subcomisión de Fútbol Infantil la llevamos adelante, ya está todo instalado, y bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, de a poquito vamos avanzando, ¿viste? Se nota la colaboración de la gente en principio, y sin dudas. Bueno, y también tienen una venta de tallarines. Sí, para el próximo 4 de mayo estamos largando una venta de tallarines, domingo al mediodía, bueno, los tallarines tradicionales de Unión Progresista, donde el costo de la porción va a salir 35 pesos, y bueno, gracias a Dios, la primer tallarinada, hemos vendido alrededor de 300 porciones, y bueno, agradecerle a la gente que siempre nos ayuda, nos acompaña, dejame agradecer el tema del parapelota a Juan Ignacio Cú, que es de la parte de Formulagro, que nos gestionó una gran plata, a Héctor Costanzo, que nos ayudó el tema de la pintura, y el trabajo de los caños, y bueno, y agradecer a todos en línea general, y bueno, el año es largo y entre todo más lindo y más fácil. Sin duda, muchísimas gracias. No, gracias.